Bien, el misterio, la astronomía... ¿Qué? Ay, ahora ya fue la columna, una semana ya fue la columna. ¿Y qué? No, porque no quería decir algo que no era. Porque para mí es un poco astronomía la astrología. Lo tuyo. ¿Por qué no es astronomía la astrología si están las estrellas involucradas? Ah, lo tuyo me estás haciendo como el mono Mario. Y bueno, y bueno. Bueno, chicas... Igual no respondió. No respondió. Hay algo astronomía en astrología. Y hasta el siglo XVI, XVII, eran la misma disciplina. Y después cambió. Y después vino la Inquisición y... Y separó. Algunos nos prendieron fuego y a otros los hicieron científicos. ¿Y en qué año vuelve la astrología? Y vuelve más o menos así a la boca pública, digamos, al populacho. Vuelve en los años 30. Vuelve en los años 30 con el famoso horóscopo de la princesa Margarita. Del Daily Sun. Que se van cumpliendo. Con los años se cumplen todas las predicciones. Y ahí, más o menos del 30 al 31, 32. De ahí en más, ya para los 40, todos los diarios y todos los fascículos semanarios de revistas de tejer, de cualquier cosa. Porque ustedes se acuerdan que en esa época, la tele medio que nada, el teléfono no sé qué, recién lo acababa de hacer Graham Bell. Entonces todo era medio por revistas y suscripciones y manales que te llegaban a tu casa. La clave de todo. Claro, la clave de libros, cosas. Está volviendo eso. Sí, sí, y siempre está volviendo, siempre está volviendo. Lo de las suscripciones, volví a mí a la radio. A tope. Y ahí se pone de moda eso y ahí nunca se fue de la vulgata, digamos, de lo que habla la gente común y corriente, digamos, ¿no? El horóscopo, lo que se conoce como horóscopo. Vos le preguntaste para ponerlo en un aprieto y nos cagó. No, yo quería información, él sabe todo, mirá. Es que este es mi curro. Sí. Este es mi curro. Él sabe, es mi curro esto. Esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Es bueno lo suyo. A lo tuyo, ¿no? A lo tuyo. A lo tuyo. ¿Qué has traído hoy? Hoy les traje un juego también. Me encanta, me encanta. Me encanta porque en la escuela jugate conmigo. Hoy les traje un juego porque yo sé que tienen... A baja la cortina la concha de Dios. Che, ¿por qué? Ya faltan 20 minutos para que termine el programa. Pero hagamos el juego, a ver. Es dos horas esto. Les traje un juego porque sé que si... A ver, si hablamos de los problemas de la audiencia, ustedes se vuelan, se van, se aburren. No les importa. Si hablamos de sus problemas, si hablamos de sus problemas... Sí, me interesa, me interesa. A la gente tal vez no le importa, digamos, ¿no? ¿Por qué no baja línea? ¿Por qué? No, pero es mi experiencia en esto. Si yo hago un horóscopo para todo, después me dicen, ah, me estás mandando un indirecto, ¿qué me hace con cáncer? La gente se enoja. Se habló un poco de Leo. Se habló un poco de Leo. Mucho se habló un poco de Leo. La luna yo no leo. Porque la gente de Leo siempre, ¿viste? Te está demandando. Bueno, vos me dijiste que tenía un poco Leo el otro día también. ¿Ves lo que te digo? Mirá, Bimbo. Sí, sí. Es pesado. Sí, sí, sí. Entonces... Les trajo un juego y voy a bardear a todos por igual. Uy, uy, uy. Quiero dibujar. A ver. ¿Estoy dibujando yo? ¿Me sacas? Sí, perdón. El juego de hoy se llama Nueva Era o Psicópatas. Pero es lo mismo de la otra vez. Ay, me encanta. Es lo mismo de la otra vez, dice la hija de puta. Es lo mismo de la otra vez. Es exactamente lo mismo, la misma estructura. Claro, claro. Es lo mismo. Pero yo no jugué. Bueno. Ahí está. Soy virgen. Explicalo para que... Soy seba luna de este juego. Explicalo de vuelta para la gente, los oyentes nuevos. El juego Nueva Era o Psicópatas consiste en identificar cuál frase la dijo un psicópata y cuál frase es de un orador motivacional. Y o Life Coach. Life Coach de Astrología de Internet. Ok. Ok. Así que ustedes pueden decirme Nueva Era o Psicópata. Las iniciales son M.A., ¿puede ser? No, no. En este caso estamos hablando todos de varones. Varones blancos heterosexuales. Blancos heterosexuales. Hoy es todo varones blancos heterosexuales hablando... ¿Qué es con la gente con la que hay que meterse al fin del día? Al final del día, te digo... Claro, claro. Por ahí la otra... Al final del día y al principio. Por ahí la otra también estaba por venir. Al final del día hay que meterse... ¿A qué otra? A cualquier otra. Ah, bueno. Ah, sí, sí. A la otra. A la otra. A cualquier otra hay que meterse con los varones blancos heterosexuales. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Si les parece, no hay premio todavía. ¿Todavía? Todavía no hay premio. Estamos ahí gestionando ahí. Vamos a ver los premios. Entonces, todavía no les voy a decir... Claro. No les voy a decir de dónde los saqué todavía, ¿eh? No les voy a decir de dónde los saqué. Vamos a ir avanzando un poquito y cuando vayamos avanzando van a darse cuenta un poquito de qué estoy hablando. Hay que meter. ¿Cuál es mi bibliografía fundamental? Ok. Mi lucha ya. No, no. Mi lucha la hicimos la semana pasada. Está bien. Pensé que era una bibliografía que estaba presente. No, no. Es una bibliografía importante, pero no tan importante. Así que la primera frase que tienen que distinguir si es de Nueva Era o de un psicópata es... Hay un momento donde debo delegar y simplemente darme el permiso para no hacer nada. Disfrutar. Disfrutar. Psicópata. Nueva Era. Nueva Era. Psicópata. Psicópata. Dos psicópatas, dos Nueva Era. Es difícil porque cuando... Porque se toca mucho. Es muy del psicópata decir disfrutar, que es para tipo... Odio la palabra disfrutar. Y a mí ya grandes problemas tuve con ese concepto, pero quiero decir... Pero es que te cuesta un poco disfrutar. Es muy... Claro. Relajar es tipo, entregala, ¿no? Que yo no quiero ahora. Muslo. Disfrutar como te... Acaricio los muslos. El muslo. Se destruye. La dinámica, la lógica y la estrategia del psicópata es decirte, disfrutá. Disfrutalo todo. Disfrutalo todo. Y te están violando, amiga. Sí, correcto. Porque te lo dicen muy tranquilos, ¿no? Como, pero dale, o sea, no pasa nada. Me suena a barrer. Relajá. Relajá. Es el nuevo, el nuevo dejate llevar. Es muy difícil. Igual, eh... Es pito en la boca. Bueno, yo digo psicópata. Yo también. Y bueno, perdí. Yo sigo con Nueva Era. Dos psicópatas, dos Nueva Era. Nueva Era, señor. Correcto. Yo me cambié y perdí. Qué pelotón. Después fuera del aire, voy a decir más. Había que relajarse y disfrutar para la Nueva Era. ¿Qué querías ganar? Yo siempre quiero ganar. No me importa qué. Qué enano competitivo. Siempre quiero ganar. Muy bien. Vamos a decir una más. Siga... Muy bien. ¿Pero quién la dijo? No les puedo... Ah, después vas a decir quién es la... Después les voy a explicar bien... Con el celo en la mano. Porque tengo una cosita acá que quiero ver. Muy bien. Chequeando cosas. Chequeando cosas. Muy bien. Solo se... Mirá, esta es tremenda. En su niñez fue tratado muy... Está hablando leal el lector, ¿no? Usted... En su niñez usted fue tratado negligentemente. Sí. Y se refugia, escapando de sus emociones. Sí. Y reaccionando desde una construcción de narcisismo. En un escapismo infantil. No hay. Nueva era. Nueva era o psicópata? Psicópata. Mendoza. Psicópata. Nueva era. ¿Tres Nueva eras? Un psicópata. Sí. Psicópata. Correcto. Así nos va. Después decís quién es. Fíjense cómo va horadando acá los mecanismos psicológicos. Va horadando y te va explicando tus propios mecanismos para que vos te apilles. Para que vos te apilles. Es porque el libro que estoy citando es un libro sobre apillarse. Sobre apillarse. Atencia. Apillarse fuerte. Prepárense. Vamos a hacer un hito más. A ver. Si algo aprendimos es que un hombre nunca elige a una mujer. Todo lo que puede hacer es darle la oportunidad para que lo elijan a él. ¡Ay, psicópata! Fito Mendoza. Unánime. Ganamos, vale. Ganamos. Renewade, ya la ves. Es Renewade. Y a la vez. Se confunde. Se confunde. Pero es psicópata. A mí no me engaña. Para mí es psicópata, psicópata. Ese es un hijo de puta en un programa de televisión dando, diciendo. Y vos viste que a nosotros no nos eligen. En fantasia. Y la mina son las últimas que tienen las palabras. Auxilio. Es la última palabra. El veto. El veto, llegó el veto. Muy bien. Las que elijen son ustedes. Han acertado, han acertado. Han acertado. Correto. Sí. Muy bien, muy bien. Me encantó acá. Como estaban bien ahí, como el sensor de psicópata estaba como medio perdido al principio y ahora se afiló. Hay un autocuidado. Hay un autocuidado. Hay una defensa. Hay una red sorora. Hay una red de vecinos. Si se pierde un chico, aplaudimos. Sí. Si se pierde un chico, aplaudimos. Hay un grupo de Facebook de Mami Sola. ¿Sabes qué hay acá? Patria. Hay patria. Avisa cuando llegas. Hay matria. Hay matria. Hay cuerpas. Muy bien. Una más. Una más a ver cómo están con el GPS de los psicópatas. Y ahí ya les voy a decir dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dos más tenés? Dos más, seguro. Bueno, perfecto. No, porque va diciendo una más y yo siento que siempre termina. Ah, está bien, está bien. Muy bien. ¿Hasta dónde podés...? Cito, ¿no? ¿Hasta dónde podés llegar con tal de ser amado? Yo hasta... La mierda, mi hija. ¿Hasta dónde podés llegar con tal de ser amado? A ver, no pasa. Esta es la base de tu profunda dependencia. Correcto. La necesidad que interfiere muchas veces con tu capacidad de tener relaciones armoniosas y sanas. Correcto. Ni hoera. Ni hoera. Es una buena batidora igual, ¿eh? Sí. Psicópata para mí. Tenemos un psicópata. Es un femicida a New Age. Es Nueva Era que fue psicópata. Las dos cosas. Es las dos cosas. Es que se confunde. Se confunde. Se confunde. Es Nueva Era. Pero es Nueva Era. Es Nueva Era. Pero en su vida personal es psicópata. Claro. Tres Nueva Era, un psicópata. Psicópata recuperado. Sí, sí. Muy bien. Es Nueva Era, correcto. Gané. Ganamos, Male. Bueno, con esto ya les puedo ir diciendo de qué se trata. Bueno, claro, María Domínguez, chicos, cuando lo escuchan es tipo medio. Él es increíble. Increíblemente, todo el tiempo es psicópata gurú, psicópata gurú, psicópata gurú. Estoy de acuerdo, qué miedo. Es tonto. Me siento vulnerable. ¿Qué pasó? Tomá mi dinero. Sí, 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 sí. Bueno, les voy a contar un poquito qué bibliografía estamos tratando. Estamos tratando un libro de astrología para parejas. Uy, lo peor que hay. Y está el famoso libro de los sesentas ese de Venus from... Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Sí, famosísimo libro. ¿Y cómo hacer el amor con una misma persona durante toda la vida? Un poco sexista, ¿no? Un poquito, bueno. Pero entonces tenemos un libro de astrología para parejas. Y del otro lado, ¿saben a quién tenemos? ¿A quién? Tenemos The Game. ¿Qué es? The Game. Ah, The Game. The Game es... ¿Qué es The Game? Es un chabón... Ah, ¿el rapero? No, The Game es el libro, es el libro, ¿sí? Sobre un infiltrado adentro de la cultura de los pick-up artists. ¡Oh, sí! De los... Increíbles. De los, lo que serían, digamos, las escuelas de Levante. Claro. Lo que se conoce como las escuelas de Levante. ¿Existe eso? Sí, existe una escuela de seducción. ¿Y The Game es un libro real o es una ficción? The Game es el libro justamente de... ¿Por qué me suena? Hay dos libros. Está el libro de James Stovak, que es un libro fatal, y el libro de Neil Strauss. El libro de James Stovak se llama The Pick-up Artist, que es como el arte de Levante. El artista de Levante. El levante. El artista de Levante. En este caso, se... Pero, perdón, ¿el libro es un escrache a eso o no? Explica todas las técnicas. Explica todas las técnicas. Reivindica todas las técnicas. Hay un chabón acá que me seguía y lo bloqueé. Pero las técnicas están pensadas de hombre a mujer, ¿o qué? Sí, son heterosexuales. ¿Y para hombres? Está dirigido a los hombres. Ah, ok. Por ejemplo, en The Game... ¿Por qué no violen un poco de técnica? Por supuesto que después esta persona, digamos, no solo crece muchísimo en ventas y se hace millonario, sino que además también arruina su vida y su matrimonio y todas sus relaciones a través de hacer todo esto, cogiéndose a las amigas de la esposa y cosas así bastante peligrosas. ¿No está la película de este tipo? Y tuvo hace poco un acto de redención social. Pero quiero seguir trayendo... No, 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 no tiene que estar él. Claro, ¿y cuál es el acto de redención social? El acto de redención social es escribir otro libro donde dice... Todo lo contrario. Donde dice lo contrario. Sí, perdón. Yo voy a hacer eso ahora. Todo lo que hice con bimbotiquín y no pude. El anti-bimbotiquín. Ahora en este caso sería como el matafuego en el coso del auto. Entonces, en este caso, The Game tiene un análisis pormenorizado de ciertas condiciones psicológicas de las mujeres y de ciertas vulnerabilidades con respecto a cierta edad y en cierta sociedad. Y cierta vulnerabilidad... A que te ataquen ahí. Que te pominas de 40. Si tiene 40, dos hijos y vive bajo una puente, seguramente va a querer estar con vos. Entra por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto, en un momento, este libro de astrología para parejas pareciera de alguna manera también como vulnerar algo del orden, como de las debilidades psicológicas de ciertos patrones de las personas. Y te está explicando cómo hacerte cargo de sus debilidades. Claro. Pero no lo hace a propósito, pero lo está haciendo. Sí, claro. Entonces, en este caso en particular, The Game, lo que es una de las cosas más populares que promociona es esto del arte del neg, que es lo que vos me dijiste. ¿Qué mierda es el neg? Ah. Bueno, el neg es, por ejemplo, que yo, tipo, te saludo. Hola, Malena, qué linda que sos. Bueno, pues sos un poco enana, no sé qué. ¡Ah! El Shady. Te empiezas como a maltratar. Te empiezas como a maltratar y con eso... La gente es shady. Te valido y te quito la validación. Te valido y te quito... Y eso te vuelve... Bueno, conocimos mucha gente así. Es todo lo que conozco. Es todo lo que conozco. Shady. Te valido. Te quito la validación y te meto la... Frenemys Shady. Quiero dos más a ver si la pueden identificar. Ah, esto me destruyó. Esto destruyó todo. Esto es el arte de los pick-up artists. Pero yo viví con una persona, sí. Viví ahí. Como, sos lo más que boluda, sos lo más que boluda. Te estoy haciendo revivir algo medio intenso. No, es durísimo. Chicos, está por desmayar, Daniela. Llamo a la ambulancia. Por lo menos sabemos que entre nosotras no somos así. Por lo menos sabemos que entre nosotras no somos así. Nosotras no somos así. Siempre terminamos agarradas de las manos cuando vienen ahí, chicos. Es rarísimo lo que pasa. Es rarísimo. Es rarísimo. Este tiene como las cosas... Yo ya me había dado cuenta de eso. Pero ahora que lo pones como en un concepto y su definición me destruye. Me destruye. Pueden encontrar muchísimos videos de YouTube de lo que se conoce como el Left Tube o el Bread Tube, que es el movimiento ahora actual de los últimos 10 años de personas como más de izquierda, más liberaloides, que piensan estas problemáticas desde cierta idea de la izquierda. Lo pueden encontrar, por ejemplo, como Pick-Up Artists o Incels, que son como los dos videos importantes que van a encontrar de varios de Philosophy Tube. Decirlo de nuevo porque hay gente que está en la cama en culo con la persiana baja, se levanta toda oscura, se choca con las cosas y no llega a notar. Pueden encontrar a Philosophy Tube, pueden encontrar a Philosophy Tube... Más lento, más lento que gente que está en un pozo, te pido. Philosophy, como de filosofía, Tube, Philosophy Tube, que es un inglés. Después pueden, por supuesto, después pueden... Bueno, bimbo, vos también. Sí, tú, bebé, ¿qué más? Después está uno que se llama Bomber, uno que se llama Bomber, ponen Pick-Up Artist Bomber. ¡Pick! No, basta, bimbo. Pero pará, Pick-Up Artists. Sí, correcto, correcto. Listo, ¿qué más? Y después, por supuesto, pueden ver a mi queridísima Contra. Y busquen el caso de... ¿Quién es? A ContraPoints, pueden ir a buscar el video de ContraPoints. ¿Quién es? Una youtuber trans. Sí, sí, es una chica que... Muy genia, que habla sobre todos temas muy graciosos. ¿Argentina o no? No, no, es de Baltimore. Muy graciosa y brillante. ¿Cómo se llama ella? ContraPoints. ContraPoints. Pueden buscar Incels, I-N-C-E-L-S o Pick-Up Artists. Bueno, les podemos hacer... Incels. Incels. Esos videítos ahí para que se diviertan esta semanita. Bien. Y el caso de Gypsy Rose, yo les dije... Así que nos entretenemos y nos educamos. Y nos educamos. Edutainment. Y comment para salir. Edutainment. Edutainment. Entonces, las últimas dos para ver si lo pueden identificar, ¿sí? Las primeras relaciones las forjamos en la escuela. Perdón, yo no iba nunca. Yo la había forjado antes en mi casa. Paren, a ver. Y luego, más fuertes en la adolescencia. Es por esto que ser aceptados por nuestros pares es fundamental. Psicópata. No, nueva era. Nueva era. Nueva era. Nueva era de este psicópata. Nueva era de este psicópata. Sí, es nueva era. Es correcto. Igual que la nueva era, al final siempre es medio psicopatona. Sí. Descubriste algo muy interesante, Malen. Malen, le dije. Malen Dennis. Siempre es tu culpa. Las sectas son psicópatas. Sí. Siempre es tu culpa. Saludos a Malen. Unita más, unita más. Si te negás a la armonía y a la paz, diremos y decís todo lo que te molesta sin tacto y sin preocuparte por lo que tus palabras generan en el ambiente, probablemente vas a terminar ocasionando muchos conflictos con los demás hasta quedarte solo. Bueno. Esto es todo textual. Te querés que te diga la página. Te digo la página del libro. Quedarte solo por completo. Quedarte solo. Por decir todo lo que pensás. Es el psicópata mío. No, yo tengo mis amigos que me van tan como soy y todo. No, vamos, Jimmy, vamos. No te va a quebrar ese libro. No te va a quebrar ese libro. Esto es un consejo de Nueva Era o de un psicópata del Levante. Es lo mismo ya. Es lo mismo ya. Psicópata. No, para mí. Para mí es Nueva Era. Es Nueva Era porque es... No leo nada, así que olvídate, no me estoy copiando. Nueva Era. Tengo un papelito acá que me lo escondo. Nueva Era. Nueva Era. Sí. ¿Todas coinciden que es Nueva Era? Yo ya no sé. Nueva Era, dale, Nueva Era. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. El juego no se puede ya jugar. Bueno, la última, la última. La última frase. La última frase. Son todas frases de The Game. Y de otro... Y no lo quiere ir diciendo. O sea, ¿entendés? Estoy mezclando a ver si te das cuenta o no. Ok, ok. Solo se combate por lo que se ama. Solo se ama lo que se estima. Y para estimar es necesario al menos conocer. Psicópata. ¿Nueva Era o Psicópata? Nueva Era. Correcto. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Otra vez. Será muy pifio porque lo entiendo. Volvió a aparecer Adolf Hitler en la lista. Mil disculpas, chicas. Bueno, disculpas. Que hay que traerlo... Es que es alto saico. Sí, alto saico. La película, el juego tiene algo que ver, no. No. De 1997, no. No, 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 no creo. No, esa es la película de Michael Douglas, buenísima. No. Bueno, ¿cuál es mi reflexión sobre todo esto? ¿Cuál es? Me parece que hay un montón de tecnologías, me parece que hay un montón de tecnologías, no solo tecnologías de género, sino tecnologías de cómo vincularnos entre nosotros. A veces usamos el enganchades, a veces vamos a lugares, a veces usamos una app. Me parece que esas tecnologías son todas válidas, son todas reales. Pero en un sentido más profundo, cuando vos estás repensando el concepto de autoconocimiento para poder subyugarlo directamente a las debilidades del compañero y cómo enganchar desde ahí, estamos ya directamente, posiblemente, en una relación lineal con el deseo, ¿entendés? O sea, yo quiero esta pareja, ¿entendés? Tipo como, no sé, yo quiero matar a alguien, yo quiero esta pareja. Claro, sí, sí. Es eso, es esto, es eso. Entonces, lejos del concepto de trabajo, que siempre estoy bastante en contra de la idea de trabajar en tu carta y trabajar en tus emociones, lo más importante que tenemos que entender es que... Trabajar en la pareja. Claro, trabajar en la idea... Basta de trabajar. En todo el área de la pareja. Si tengo que trabajar la pareja, me tiro del balcón. Entonces, si tenemos ese concepto de trabajo sobre esa carta natal y sobre tu astrología y sobre The Game, porque ahí empiezan todas estas tecnologías a funcionar igual, tenemos la construcción de un mercado y tenemos la cláusula del diálogo. Listo. El marxista, ha hablado. Che, Neil Strauss es el autor de The Game, porque ahora me obsesioné con The Game y lo quiero leer todo. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Estoy obsesionada. Me hace feliz esto. No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? Ya mismo llamen a Harvey Weinstein. Está acá, The Game, lo tenemos. Te amamos, gracias a él. No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? No puedo creer que no haya una película en Estados Unidos de este tipo, ¿o no? ¡Gracias!